Miguel, en los próximos días el municipio de Villa de Constitución va a inaugurar la avenida Teniente Ramos. Buen día. Sí, están realizándose tareas de limpieza y final de obra para abrir la traza de la calle al tránsito pesado en esta semana. Bien. ¿Qué fue lo que demoró esta apertura? Que uno, sin saber, pasa por la Ruta 21 y ve, dice, parece terminada, pero ¿por qué se demoró la apertura? Bueno, lo que se puede ver es la calzada terminada, el cordón, pero hay otras obras que continuaron. Si bien hubo demora, de acuerdo al cronograma previsto, pero una vez que está la calzada hecha, después ese tipo de obras tienen otras obras complementarias, como fue el desagüe. La iluminación y algunas otras cuestiones que tuvieron que ver con la obra completa, ¿no? Más allá de lo que se ve, que es la traza. Miguel, con la apertura de la avenida Teniente Ramos, ¿el tránsito de camiones dejaría de pasar por Dorrego y ya pasaría directamente por esa avenida? Sí, el tránsito que se desvió en su momento por calle Dorrego para poder trabajar en esa calle, volvería a retomar su recorrido habitual, que es Teniente Ramos. Eso recordemos que es el tránsito que va hacia la zona de Puerto y la Arenera. El que va hacia la zona Fabril sigue haciéndolo a través de Ruta 90 hasta Ruta 21 y desde Ruta 21 a la zona industrial. Esto es así desde siempre y va a continuar hasta que se pueda tener pavimentada la Ruta S10, que es la que viene desde Teóbal, con lo cual definitivamente podremos retirar el tránsito pesado del radiocéntrico. Una vez que se rehabilita el tránsito por avenida Teniente Ramos, ¿qué va a pasar con Dorrego? ¿Estaba prevista la repavimentación? ¿Esa obra va a comenzar de manera inmediata? ¿Falta esperar? Bueno, como parte de la obra de Teniente Ramos y como reparación por daño colateral, se había presentado a la provincia la reparación de calle Dorrego. La misma se efectuó, se empezó a llevar adelante en el último periodo del mandato del gobernador Perotti y se hizo la primera etapa que fue la reparación de la mano norte-sur, o sea, hacia San Nicolás, desde calle Mendoza hasta el presidente Perón, hasta Chapuí. Pero las etapas sucesivas que iban a continuar se interrumpieron y ahora estamos solicitando que el nuevo gobernador continúe con esa obra. Bueno, de momento, y dada alguna situación que complica demasiado, sobre todo el movimiento del transporte de pasajeros, tomamos nosotros la iniciativa de la reparación de algunas baches y vamos a continuar haciéndolo hasta ver definitivamente tener una reparación como estaba comprometida desde la provincia. Esa reparación es integral y preveía, por lo menos las gestiones que se hicieron, preveía que tuviera una cinta asfáltica nueva. Claro. La pregunta era esa. Se trata de reparación, no repavimentación. El proyecto de reparación implicaba ambas cosas. Una etapa de bacheo, bacheo profundo se llama, un bacheo total y finalmente una cinta asfáltica nueva. Esta primera etapa que se realizó en la última parte del mandato de Perotti fue el bacheo profundo entre calle Mendoza y presidente Perón. El cambio momentáneo de recorrido de colectivos tiene que ver con estas reparaciones que está haciendo el municipio a la espera de la respuesta de la provincia. Sí, sí. Dada la demora que estamos teniendo en que retomen ese compromiso de reparación, intentamos nosotros darle solución a algunas cuestiones urgentes que complicaron el tránsito de pasajeros. La empresa que realiza el transporte nos solicitó cambiar el recorrido hasta que se arreglaran los puntos más críticos. Gracias.